Y ver ese resultado es motivo de mucho orgullo yo. Uy, yo andaba en unas que no se pueden decir. ¿Dónde está la acción? Hola, hoy me encuentro desde la Cinemateca de Bogotá en la premiere de Los Iniciados, esta segunda parte de la película inspirada en el universo de Mario Mendoza, con AG Studios y Prime Video. Crímenes, investigación, lucha de poder, un homenaje a aquellos periodistas que dan su vida por la verdad, por la justicia, por revelar una realidad. Yo estoy llevando la investigación del caso por mi cuenta y todas las respuestas están en ese psiquiátrico. Los rodajes cada vez son más divertidos porque la pasamos demasiado bueno, de verdad. Y lo que yo ahora más agradezco es ese ambiente laboral tan chimba que logramos. Porque los rodajes son muy duros para todos. Fue muy rico de hacer. Dan Molina fue el periodista que desapareció luego de haber publicado la investigación del señor Augusto Pumbo. La ambientación, el trabajo de la fotografía. Tenemos actores maravillosos en Colombia. Lo que no tenemos es dinero para hacer el cine nacional. Este papel fue arrancado tal vez de un viejo cuaderno del colegio. La letra es bien desesperada. Luego todo lo que ustedes van a ver, de alguna manera creo yo, que es haber dado en el blanco creativamente y eso se lo debemos indudablemente a todo el talento de Nico. Estamos sin agua. Es increíble. Lo pensamos como anticipación. Que ya cuando estamos estrenando la segunda, ya estamos en racionamiento, ya estamos con problemas serios. Donde no hubiera agua, donde ya es más el óxido y la ausencia de humedad que se siente en la película visualmente, se siente en el sonido. El diseño de sonido tuvo eso en cuenta. Por un lado está el tema del género, ¿no? El género policíaco, la investigación. Entonces, pues, recuerdo haber buscado, sí, inspiración en varios lugares, en eventos reales, ¿no? Creo que toda la película está evidentemente basada en temas reales o posibles. No es cualquier matón el que anda suelto por la casva. Es muy especial para mí como actriz contar esta historia y me siento tremendamente orgullosa de ver esta película tan potente. Como que, uff, pucha, de verdad, dicen muchas cosas. Me siento orgullosísimo de ser cerruchito, de acompañar a este hombre en ese viaje tan complicado. Tengo como demostrar que Frank Molina puede ser el monstruo de la casva. Querido Andrés Guao, en la primera película mencionaste muchas veces que cuando grabaste estabas pasando por un momento súper denso y eso hizo la introspección de los cambios de este personaje. ¿Cómo fue ahora grabar esta parte? Rarísimo porque, en cambio, en la segunda estoy, estaba o estoy pasando por un gran momento. El contraste era muy chévere porque él está peor en la segunda, pero yo estaba demasiado bien en la segunda. O sea, Andrés estaba pasando la chisenda. Uff, uy, yo andaba en unas que no se pueden decir. No tengo cómo defenderme, no sé qué hacer. Yo estoy desesperado ya. Me acuerdo que cuando hablamos con Carlos la primera vez, para mí era muy importante como que estuviéramos muy de acuerdo. En el momento era la caída, como tenerlo muy claro. Y nos sentamos y lo analizamos y dijimos, bueno, va a ser a partir de acá. Tener muy claro eso, cuando a este man se le suelta el cable. Yo aprendí a hacer caso, entonces para mí es muy fácil acoplarme. Confío mucho en los directores. Propongo cosas y tal, pero sí, yo siento que yo soy muy fácil de dirigir. Yo no soy capaz de ir a ese hospital, no puedo. Usted sabe que no puedo. Aquí vemos también como lo que se percibe o lo que está viviendo el personaje por medio de imágenes, colores, movimientos. ¿Cuál fue la exigencia de esta en producción? Esa es una pregunta importante porque era en qué momento Frank o cómo Frank va a resolver, porque el caso está por dentro, no está por fuera. ¿Cómo resolvemos esa pregunta desde guión, desde puesta en escena, luego en edición? Es una pregunta que nos ocupó mucho tiempo. ¿Quién encontró la cabeza? Una paciente en el cambio de turno. No sé, alguien dejó eso amarrado en la puerta de mi casa, no sé. ¿Están amenazando Frank? ¿Quién está porque el cambio de dirección? Ah, porque siempre fue el plan. El plan siempre era que cada película tuviera un director diferente, un equipo diferente. Y se complementan muy bien las dos películas. O sea, ver la primera y ver la segunda es una gran experiencia. Se complementan muy bien desde lugares distintos. Dijiste que varias películas cada uno. ¿Cuántas están proyectadas? Pues esperemos que más y que los iniciados continúen. Ya veremos, el tiempo lo dirá. Por favor, apoyarla. Yo pensé que yo podía confiar en usted. Yo sé, yo sé que la respuesta está aquí, yo sé que yo lo tengo que encontrar, yo sé que está aquí. Yo sé que todo está aquí. Las felicitaciones yo creo que sobran. Qué gran interpretación. El sufrimiento por el que atraviesa ese personaje. Uno lo siente, erizas la piel y otro personaje check memorable dentro de tu carrera y admiración total. Chao, los invito a verse. Los inicia dos. Eso, buenísimo. Usted me condenó al infierno en ese psiquiatra. Fue ahí donde conocí a alguien más perturbado que yo. Desde aquí me despido y como ahorita se les hagan, se los garantiza. Pasa aquí como siempre con la mejor información de la cultura, el entretenimiento, lanzamientos, curiosidades. Déjenme saber en los comentarios si ya se la vieron, qué tal les pareció, todo lo que me quieran compartir. Yo los voy a estar leyendo. 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 ¡Gracias!